Hola mis chismoncitos, ¿cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo Dramas, de la comunidad, de la realeza y oh my god, ustedes saben yo les he prometido que los voy a tratar de mantener al día de todo el chisme real que se ha venido dando después de la entrevista que Harry y Meghan le dieron a Oprah, ok, ha sido bastantes cosas en realidad, ha sido bastantes cosas y ahora vienen a desmentir algo que ellos dijeron en la entrevista Aparte que ahora poco el príncipe Guillermo habló también al respecto y alguien, una amiga de la pareja dio a conocer que supuestamente Harry ya habló con su papá y habló con su hermano y de eso se trata el vídeo del día de hoy Pero bueno, antes de irnos a la información no te olvides que al momento tengo un pequeño sorteo en el canal, este sorteo tiene dos ganadores, es totalmente internacional, donde quiera que tú estés puedes participar que si resulta ser uno de los afortunados ganadores te vas a llevar el premio Abajo en la caja de descripción te estaré dejando el link Pero bueno, vamonos al primer punto de este vídeo, es que ustedes saben que Meghan estuvo diciendo en la entrevista que ellos en realidad habían tenido dos bodas Una boda bastante privada junto con el arzobispo tres días antes de la boda que todo el mundo vio en televisión Pero eso fue totalmente desmentido por el mismo arzobispo que supuestamente los había casado El día de ayer el arzobispo Justin Welby salió a desmentir esta afirmación que hizo Meghan Él dijo que no, que no hubo una boda, pero lo quiso suavizar diciendo fue una conversación privada con la pareja en el jardín sobre la boda Pero les puedo asegurar que no se celebró ninguna boda hasta el evento nacional televisado Además, la iglesia de Inglaterra requiere de dos testigos para que cualquier boda sea válida Y las ceremonias deben celebrarse en un lugar de culto certificado que permita al público acceso sin restricciones para que se puedan presentar las objeciones Con esto queda más que desmentido que hubo una o dos bodas Ahora, yo no comprendo, no, no comprendo el por qué decir que hubo dos bodas, una boda antes de la boda que todo el mundo vio televisado O sea, ¿cuál fue el punto ahí? Que querían hacerse ver como una pareja especial Que más les importaba su relación de ellos a esa boda factuosa que todo el mundo vio en televisión No comprendo, no comprendo para nada el punto el que ellos o ella haya tenido que salir a mentir, a pintar una boda Que pues ya por el mismo arzo y después dice que no existió Simplemente tuvieron una conversación, hablaron de los datos de la boda que iban a tener tres días después Pero una boda como tal, no Entonces, si mienten en algo tan absurdo, ¿en qué más pues pueden mentir? Pero bueno, vámonos al siguiente punto de este video Ustedes saben que en la entrevista también dieron fuertes declaraciones Sobre todo Harry que dijo que su padre y su hermano se sienten atrapados o están atrapados por el sistema Ya la realeza sacó su comunicado, el papá de Harry no ha dicho nada Pero el hermano de Harry, el príncipe Guillermo, sí supuestamente rompió el silencio Y le hicieron dos preguntas La primera pregunta que le hicieron mientras él caminaba es que si en la realeza había este racismo A lo que él dijo que no, que ellos, la familia real, no era una familia racista De ahí le preguntaron que si ha hablado con su hermano desde la entrevista Y el príncipe William dijo Todavía no, he hablado con él, pero de seguro que lo voy a hacer Y al parecer esta palabra de seguro que lo voy a hacer ya llegó a pasar Porque estuvieron diciendo que ya estuvieron hablando En el programa estadounidense CBS This Morning Una amiga de la pareja, esta amiga creo que había estado en el baby shower de Meghan Dijo que ellos ya habían hablado Dijo que las conversaciones no fueron productivas Pero que están satisfechos con que al menos hayan iniciado esta conversación Y también dijo que aunque se esperaba que el primer paso lo hiciera la reina Isabel Y tomara las riendas de la situación Han sido el príncipe Carlos y Guillermo quienes han querido acercarse a ellos Para mostrar su postura Aún así, la periodista ha asegurado que la pareja Siente que la familia real todavía no haya contactado directamente a Meghan Después de explicar abiertamente cómo se sintió O sea que Meghan está esperando que la familia real la contacte directamente a ella Me imagino le piden disculpas No sé, no sé qué es lo que quiere Meghan Porque si es verdad lo que esta periodista estuvo hablando Es lo que da sentir que ella está esperando que la contacten directamente a ella Ahora en el programa de la mañana también dijeron que lo único que quería Tanto Meghan como Harry es que la Casa Real interviniera Y parara todas las historias falsas y acusaciones racistas Que se estaban realizando contra ellos en la prensa británica Hasta que no reconozca eso creo que será muy complicado seguir adelante Es lo que supuestamente siente la pareja Inclusive estuvieron diciendo que Meghan había dicho Que la reina debería sentirse satisfecha De que ellos no hablaron más de lo que hablaron en esa entrevista Ahora eso que ellos dicen que les hubiese gustado Que la realeza le ponga un alto a la prensa Yo creo que no tienen ese poder tan fuerte que digamos Porque como les dije en el segundo video A Kate Middleton se le han ido duro y tupido contra ella La prensa ha sido muy muy fuerte Y la realeza es poco lo que ha podido hacer Para parar todos esos periodizados Todas esas portales de información Que han puesto a Kate horriblemente Entonces no sé qué es lo que espera Meghan Que ella pueda tener un trato total totalmente especial Pero bueno mis chismositos eso ha sido todo por este video Yo me quedo con muchas dudas en el aire Porque el decir que hubo una segunda boda Y que ahora el mismo arzobispo salga a desmentir Es algo que me crea conflicto Porque no le veo necesidad de mentir en algo tan No lo voy a decir mínimo porque una boda no es mínimo Pero siento que como que no había necesidad O sea ¿Por qué lo hacían ellos? ¿Cómo querían quedar? Como personas que no les importaba la opulencia de la boda Que se televisó o no Es lo que me deja en conflicto Sobre las conversaciones que supuestamente tuvo con su hermano Y con su papá el príncipe Harry Es algo que no está 100% comprobado Es una amiga de Meghan que está saliendo a hablar Aunque como saben esta amiga de Meghan Estuvo en el baby shower de ella Entonces por eso dice la gente que puede cerrar Todo lo que ella está diciendo En fin esto no es lo único que se sabrá de esta situación Porque esa entrevista que hicieron con Oprah Este dio mucha y dará mucha tela que cortar Pero bueno mis chismocitos reales Eso ha sido todo por el video drama real del día de hoy Si te gustó regálame dedito hacia arriba Pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas De esta forma yo me doy a conocer Y esta comunidad de mis chismocitos sigue creciendo Ya que estamos hablando de redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme a todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre del canal Pues Marija Coman Y hay algo de lo cual no te puedes olvidar No, 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 no No te puedes olvidar Que no hay mejor forma de escuchar el drama Si no es en nuestro idioma Bye mis chismocitos reales ¡Gracias!